accidente, desgracia, lo que sea, pero Sabora Cumbia se quemó porque él estaba borracho. Él ni se acuerda que estaba haciendo en medio de su borrachera. Y ahora, varios nos quedamos en la calle. Nelson, no seas cruel. Es la verdad. Es la verdad, mi amor. Obviamente no lo voy a decir delante de otros que no sean ustedes. Y Gary lo sabe. Lo que me da miedo es que... que se hunda más por la culpa. Bueno, serán que uno o dos días de lamentaciones y tenemos que comenzar a ver cómo vamos a sustentar a nuestras familias. Jeffrey, qué pena empezar este programa navideño con la tragedia ocurrida en Sabora Cumbia. Este local nuevo que quedó carbonizado, reducido a cenizas. Ay, no sé, pero dicen que... Cuidado, Sabrina, cuidado. Cuando solo se presume, se especula, es una posibilidad. Que fue un error humano. No quiero echar más leña al fuego del árbol caído, que ya bastante fuego hubo. Pero solo queremos decirles que el alcohol es traicionero. Y que jamás, jamás pueden dejar a una persona pasada de tragos en un local que quizá ni extinguidores tenía. Y sabe, Dios, cómo habrá pasado Defensa Civil. Bueno, 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 Sabrina, ya dejemos ese tema de lado. Es Navidad. Hay que mantener el espíritu vivo, la paz, alegría, buena vibra. Tienes razón. Hoy es pura felicidad. Por eso quiero dedicarles una canción con el espíritu navideño para nuestro niñito Jesús. Los peces en el río. No, mi pícaro, pícaro. Mi pícaro, pícaro, pica, 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 Necesito más escándalos de Estrella y Juli, esa porquería no me sirve. Me tira el rating al piso esta bataclana. ¿Sabes qué? Corten, ya, vamos a comerciales, comerciales, estoy harto de lo mismo. La verdad al desnudo, la verdad al desnudo, la verdad, la verdad. Salud. Muy lindo estar acá, ¿no? Pero siento que, no sé, no hay nada que celebrar, al contrario. ¿Cómo que no, mi amor? Tu canción está sonando en la radio, están todas las plataformas. Eso es muy bueno, mi amor. Amor, ni que fuera Shakira. Todavía, mi amor, todavía. El año 2019 tiene que ser nuestro año, mi amor. Lo que pasó como lanzamiento de aprendizaje, bacán, muy bien. Pero ahora nos tenemos que ir para arriba, mi amor. Mi amor, no exageres. Yo recién estoy comenzando. En cambio, tú tienes cierta trayectoria en tu país, pero yo soy una completa novata. Entonces, humildemente, pongo a tu entera disposición mi trayectoria y mi experiencia. Para que los dos juntos nos vayamos para arriba, mi amor. Nuestro dúo. Sí. Sí, tienes razón. No debería perder mi tiempo cantando sola, ¿no? Yo me arrepentí de haber aceptado ese show sin ti. Mi amor, va a sonar un poco duro lo que te voy a decir, pero... En Sabor a Cumbia creo que cerramos una etapa. Creo que ya estuvo bien. Ya está. Aparte ya no existe. Nos dieron un montón de oportunidades, nos fue muy bien y... Pacán. Pero ahora es momento de estar juntos. Tú y yo. Para siempre. Un tipo tarado, evolucionado. Dice que soy yo. Ella se enamoró. Ella se enamoró. Hijo, hijo, te han dicho que no te levantes sin la muleta. Señor, se está haciendo daño, por favor. Véste, señor. El horario de visita ya terminó y será mejor que se retire. Sí, no se preocupe, yo salgo ahorita. Gracias. Me dejo unas cosas, hijo. Hijo, ¿estás seguro de que no necesitas nada más? Mañana te dan de alta. No, por favor, vete. Sí. Hijo, no me voltees así la cara. Me hace daño. No, me da demasiada vergüenza. Por favor, vete. Hijo, a partir de mañana vamos a tener tiempo para conversar y para curar lo que hay que curar. Sabes a lo que me refiero. Mamá, vete. Ya, hijo. Ya. Ya. Tranquilo. Te amo, hijo. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y si no estás, no estoy feliz. Estoy maldito. Estoy maldito. Mamita América, no, no, no. Tranquila. Sí, sé que vamos a ver a Cumbia, pero no pasó nada. No hubo ninguna herida. Sí, mamita, tranquila. Yo también te extraño mucho. Mamita, antes que me olvide, te quería decir algo que he estado pensando todos estos días. Creo que sería bueno ir a vivir un tiempo a Cusco. Por todo lo que ha pasado. Sí. ¿Tú crees que me puedes conseguir algún trabajito por allá? No, 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 no tiene... No, no, mamita, no tiene que ser de cantante necesariamente. Puede ser de lo que sea. Gracias, mamita. Hablamos luego. Sí, yo también te quiero mucho. Te mando un besito. Chao. Escuché bien. ¿Piensas mudarte al Cusco? Panchita, ¿qué tal si lo que pasó en Sabuera Cumbia sea una señal? ¿Y si mi carrera como cantante ya terminó? ¿No crees que es mejor que vuelva a empezar en otro lugar, lejos de aquí, con mis hijos?